¡Hola! ¿Cómo andan amigos? Amigos, amigas, ¿cómo andan? El otro lado espectacular, seguramente disfrutando. Bueno, vamos a volver con el tema de las reacciones, ahora que estamos un poquito más tranquilos porque no tenemos que andar siguiendo el tema del sorteo. Así que, bueno, vamos a hacer la reacción que nos venían pidiendo, que es a Cancerbero. Así que, atentos, porque hoy les vamos a mostrar un video de Cancerbero. Vamos a reaccionar a ese video y vamos a ver qué es lo que sucede. A ver, porque no hemos visto nada. Sí, mucha gente nos está diciendo que reaccionemos a Cancerbero. Así que lo vamos a hacer en el día de hoy. Pero lo importante es que nos tenés que dar una mano porque la mayoría de los videos tiene copyright. Así que Gaby te va a decir qué es lo importante que tenés que estar haciendo. Bueno, te suscribís al canal de Gaby y ahí te lo muestran. Le das click a la campanita y te suscribís a este canal. Argentinos reaccionan y le das click a la camarita. Bien, y no te olvides de interactuar porque en los comentarios de los videos que estemos haciendo a reacciones, de temas, invita amigos y a cada video que estemos haciendo, vos en los comentarios nos podés decir a qué banda, a qué grupo o a qué artista te gustaría que estemos reaccionando. Así que espero que les guste. Vamos a reaccionar. Vamos a ver el video de argentinos. Ahí, obviamente, los dos con la camiseta argentina. Así que vamos a ver qué pasa con Cancerbero. Este video que tantos nos dicen que quieren que estemos reaccionando. ¡Gracias! 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 Adanás, no comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más, esta es mi voz Que Dios me dio de don para tenaz Usar la cual daga en tu corazón ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti ¡Upa! ¡Fuerte! ¡Muy bien! ¡Qué letra! En el infierno están todos ellos Y muchos más Están todos ellos Y muchos más Así que, muy bien ¿Qué parte? El macho cabrío rapea con él Sí, o sea, el diablo rapea con él Sí, la parte que... Un buen rapeador Sí, bueno También una buena parte cuando está rapeando y contando todos los que están en el infierno ¿No? Sí, sí, sí Que creo que la mayoría de los que están mirando este video están todos de acuerdo Están esos, y como dijimos hace un ratito Unos cuantos que le aparecieron Unos cuantos más que por ahí le podríamos estar sumando De nuestro país también Sí, por eso, de nuestro país, de Argentina Porque él sumó sus problemas de su país De Venezuela y tal cual Está muy bien contada la historia De nuestros amigos y la religión también La verdad que es una historia que está muy bien contada y bien armada La verdad, me ha sorprendido Can Cerbero, le sumaríamos He all you need is love Es tal cual la frase de los Beatles que él tomó Pero bueno, después el diablo se la recuerda Se la recuerda Me olvidé lo que estaba diciendo No sé No, estaba diciendo que está fantástica la idea Le sumaríamos ahora, los nuevos que se estarían sumando al infierno Claro, no sé cuándo fue filmado No, hace muchos años Claro, por eso, sí Pero le sumaríamos un montón de gente nueva Tanto en Venezuela, como pueden estar mirando el video en Venezuela Como en la Argentina o como Estados Unidos En todo el planeta Tal cual Una letra que se puede ir acomodando a cualquier historia A cualquier historia de cada país Así que la verdad, nos ha sorprendido Can Cerbero Así que vamos a seguir buscando videos que nos estén recomendando Y los vamos a estar haciendo Así que si les gustó Se suscriben al canal para más videos de Can Cerbero Y obviamente nos van contando Qué les parecen las reacciones Y a qué les gustaría que estemos reaccionando nosotros En los próximos videos acá en el canal Tanto de Gaby y Ariel Te lo muestra Como de Argentinos Reaccionas Que es el canal secundario que estamos usando Gente, muchas gracias a suscribirse A darle likes A apoyar el canal Vamos a ir creciendo de a poco juntos Así que esperemos que les gusten las reacciones que estamos haciendo ¡Gracias! ¡Gracias!